Voy a cantar un corrido que traigo prendido muy dentro del alma Es la desgracia de un hombre que fue muy mi amigo y murió en la barranca Era rival en amores de un hombre muy macho que siempre ganó Se disputaba Ana Rosa, la niña más linda de aquella región Se citaron la noche más negra y al barranco acudieron los dos Eran las diez de la noche en la vieja capilla que está en el panteón Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida al barranco cayó Hoy han pasado los años y de aquel gran amigo Ya nadie se acuerda Hoy adornaron la iglesia, se casaron cita, estamos de fiesta Sale tu testita de blanco más linda que nunca con rumbo al altar Mientras yo sé que en la cárcel un hombre muy macho se piensa matar Yo por eso le canto a la vida, yo por eso no creo en el amor Eran las diez de la noche en la vieja capilla que está en el panteón Cuando sonaron dos tiros y un hombre sin vida en la cárcel quedó Estamos de fiesta Gracias por ver el video.